Un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial como gaída de otro planeta Ella es un laberinto canal que se atrapa y no se entera Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás